La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez. Y Vicky Pérez. Estos son los titulares. El derecho fundamental del hombre es la vida. Semana de oración por las vocaciones. Al servicio de la nueva evangelización. Rifa de una serenata para mamá. Concurso de dibujo. Vamos con la información. El derecho fundamental del hombre es la vida. Durante la misa presidida en la Catedral de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa comentó el pasado domingo 18 de abril, tercer domingo de Pascua, lo siguiente. Estamos viviendo un tiempo difícil. Pero dice el Papa, tenemos que salir adelante. Tenemos que salir de este túnel para volver a estar juntos. Nosotros amamos la vida. Porque nosotros respetamos la vida. Desde su concepción hasta su muerte natural. Porque la vida es el derecho más esencial del hombre. La vida no es cuestión de derechos humanos, no es cuestión de religión. El derecho fundamental del hombre es la vida. Y si no tenemos derecho a la vida, no existirán los demás derechos. Como cada domingo, Monseñor insistió en que debemos cuidarnos, cuidar nuestra salud, porque así cuidamos nuestra vida, enfatizando que nuestra vida está en las manos de Dios. Semana de oración por las vocaciones. En el marco de la 58 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, la Pastoral Vocacional de Puebla realizó la Semana Virtual de Oración por las Vocaciones, en la cual se llevaron a cabo horas santas que fueron ofrecidas por diferentes intenciones cada día. El 24 de abril se rezará el Santo Rosario por todas las vocaciones, para que cada uno, en nuestro llamado, lo vivamos apegado a la voluntad de Dios. Toda la jornada concluirá este domingo con la celebración eucarística que preside el Arturispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Pueden participar de las Horas Santas, Santo Rosario y Eucaristía a través de las páginas de Facebook, Pastoral Vocacional de Puebla y Arquidiócesis de Puebla. Al servicio de la nueva evangelización. La coinonía Juan Bautista es una comunidad evangelizadora al servicio de la nueva evangelización, constituida como asociación privada de los fieles, perteneciente a la Iglesia Católica y canónicamente aprobada, que cuenta con varios miles de miembros entre familias, consagrados, consagradas y sacerdotes. En la actualidad, la coinonía Juan Bautista cuenta con más de 30 comunidades de convivencia de vida celibataria, a las cuales se suman numerosas realidades. La comunidad está presente en diferentes países de los cinco continentes y también se encuentra en esta arquidiócesis poblana, haciendo un arduo trabajo evangelizador en Puebla y Tecamachalco. Puede participar cada miércoles del curso de oración a través de su canal de YouTube KJB Oasis de Puebla. En México, tres de cada mil niños recién nacidos presentan la disminución auditiva. Por esa razón, Caritas de Puebla sigue trabajando para procurar la salud y el bienestar de las familias poblanas y ponen a su disposición la prueba de tamiz auditiva neonatal todos los martes y jueves con previa cita. El tamiz auditivo neonatal ayuda a diagnosticar de forma oportuna la pérdida o disminución auditiva en los recién nacidos. Esta discapacidad dificulta su lenguaje o su aprendizaje académico. Es por esto la importancia de detectarlo a tiempo y garantizar una mejor calidad de vida a los bebés. Esta prueba se puede realizar a bebés de 10 días de nacidos hasta los 5 años de edad y tiene una cuota de recuperación de 300 pesos. Para generar tu cita puedes llamar a los números 222-211-7330 o al 222-211-7334. La Pastoral de Cuidado Integral de la Creación Puebla está en constante trabajo para el cuidado de nuestra casa común, no solo con charlas y conferencias, sino también llevando a cabo actividades que favorecen a la ecología. En su página de Facebook nos recuerdan a través de publicaciones algunos fragmentos de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, la cual es un llamado a la conciencia sobre el cuidado de la tierra que Dios puso en nuestras manos, no como dueños, sino como administradores. Rifa de una serenata para mamá. La Casa de la Cristiandad, la cual es también centro de reunión de movimientos católicos de Puebla, reuniones que por la situación actual están suspendidas, nos invita a participar en la rifa de una serenata este 10 de mayo y así apoyar a su sostenimiento. La venta de boletos es en la oficina de la casa mencionada, la cual se ubica en la 33 Oriente, número 1625, Colonia El Mirador. O también puede escribir por inbox en la página de Facebook Casa de la Cristiandad Puebla y lo llevan a su domicilio. El boleto tiene un costo de 100 pesos, la rifa se llevará a cabo el 9 de mayo al finalizar la misa de 9 de la mañana. Con motivo del Día del Niño, la Parroquia de San Judas Tadeo invita a todos los niños a participar en su concurso de dibujo en las categorías 1, niños de 6 a 8 años y 2, niños de 9 a 11 años. No se pierdan la oportunidad de participar, tienen hasta el 25 de abril para enviar su dibujo. Pueden consultar las bases y tener más información en la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo, Puebla. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.